¿Quién es la reina? ¡Vaya! ¡Ella es tan hermosa! ¿Qué está pasando? ¡Hola! ¡Soy Mandy! ¡Y arriba me caen las luces! ¡Pero me gusta más bailar! ¡La reina de Mandy! ¡Oh, vamos! ¡Eso estará arruinada! ¡No perderé mañana! ¡Ya lo veremos! Necesito lucir fabulosa mañana ¡Dame eso y toma esto! No hay que entrar en pánico Encontraremos algo bonito para ponernos ¡Tomaré eso! ¡Gracias! ¡Perdóname! ¿Nos estamos mudando? ¿Qué está pasando? ¡Carillo! ¡Tenemos algo que decirte! ¡Disculpe! ¡Estamos arruinados! ¡Ay, libre! ¿Qué? ¡No! ¡Eso fue solo un sueño! ¡Ama de llaves! ¿Dónde está todo el mundo? ¡Oh! ¿Estamos realmente quebrados? ¡Necesito prepararme! ¿Espinillas? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Rápido! ¡Necesito algo para... ¡Todas mis cosas se han ido! ¡No! ¡Tengo que ganar esta competencia! ¡¿Qué es esto?! ¡Es grumoso! ¡Espera un minuto! ¡Esto exfoliará mi cara! ¡Además, no huele tan mal! ¡Funcionará! ¡Escuché que el café es bueno para la piel! ¡Perfecto! ¡Pasemos al siguiente paso! ¡Oh, no! ¡Empeoró! ¡No! ¡No! ¡Nunca ganaré! ¡Ah! ¡Cierto! ¡Puedo usar aloe vera! ¡Menos mal que no se la llevaron! ¡Es hora de refrescar mi rostro! ¡Guau! ¡Mira esa cura apretujable! ¡Y solo necesito un poco de esto! ¡Lo pondré en un frasco para no desperdiciarlo! ¡Ya siento su cura mágica! ¡Ah! ¡Guau! ¡Refrescante! ¡Uh! Bueno, ahora tengo la cara suave como la piel de un bebé. ¿Ah? ¡Tengo algo en mi pie! ¡Ah! ¡Ah! ¡Una araña! ¡Las odio! ¡No puedo manejar esto! ¿O puedo? ¿Improvisarlo? Creo que puedo tener una nueva banda para el cabello. No tan nueva. Nadie lo sabrá. ¿Cómo lo sabrían? ¿Y bien se truco en TikTok? Necesito un estilo de peluquería. ¡Lo conseguí! Aunque tenga que hacerlo yo misma. ¡No dejaré que Mandy gane esto! Y aquí va el truco de magia. ¡Vaya! Creo que funcionó. Al menos no perdí mi hermoso cabello. ¡Guau! ¡Me encantan los moños! ¡Me veo tan linda! Y con estas prensas... ¡Peinado de concurso perfecto! ¡Oh! ¿Chocolate? ¡Delicioso! Escuché que el cacao es un quente natural. ¡Mi rubor! ¡Tan natural! ¡Hora de ser bella! ¡Ah! ¡Uh! ¡Vaya! Tal vez eso sea demasiado. ¡Ah! ¡Eso es mejor! ¡Mucho mejor! ¡Vaya! ¡Plateado! Vamos a tener un poco de esto. ¡Ah! ¡Bonito! Afortunadamente todavía tengo mi vestido favorito. Hagamos un intento. ¡Solo faltan algunas joyas! ¡Oh, cariño! ¡Te ves tan hermosa! ¡Ese es el collar de tu abuela para la buena suerte! ¡Vaya! ¡Gracias, mamá! ¡Ahora estamos listas! ¡Guau! 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 ¡Bienvenidos al concurso de baile! ¡Para empezar, Mandy! ¿Están listas? ¡Guau! ¡Ella! ¡Ella es muy buena! ¡Ella es muy buena! ¡Me gusta! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Vaya, guau! ¡Ella es genial! ¡Tata! ¡Oh, oh, oh! ¡Gracias, Mandy! ¡Y ahora vamos a aplaudir a Maya! Bueno, hagámoslo. ¡Hola, hola! ¡Soy Maya! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Guau! ¿Yo? ¡Oh, Dios! ¡Más, más, 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 más verde que haya perdido! ¡Ya verá! ¿Qué está haciendo? ¿Nueva coreografía? Está bien. Entonces, Mandy es la ganadora. ¡Mandy, felicidades! ¡Gracias! ¡Eso fue asombroso verla! ¡Mandy, estás bien! ¡Vaya, intenso! ¡Maya! ¡Te amamos! ¡Eres la mejor! ¡Mamá, papá! ¡Buen trabajo, Maya! ¡Ya no estamos en bancarrota! ¡Veremos volver a ser populares y gastar dinero! ¡Vamos a tener una pieza! ¡Ya vamos tarde! ¿Pero qué? ¡Maya, Maya! ¡Vamos, Maya! ¡Ya se te hizo tarde! ¡Tenemos que apurarnos! ¡Pero es muy temprano! ¡Maya, jamás es muy temprano para nada! ¡Maya! ¡Ya apúrate! ¡Llegamos a tiempo! ¡La puerta de embarque a la escuela legal se abrirá en tres horas! ¡Aquí está tu equipaje! ¡Tu almuerzo! ¡Y tu boleto! ¡Guau! ¡Todo es tan bonito aquí! ¡No creerás lo barato que... Creo que podría haber sido... Son unos pocos cientos de dólares ¡Hola! ¡Oh! ¡Hola, chicos! ¡Es un placer conocerlos! ¡Hola, Karina! ¡Hola! ¡Guau! ¡Impresionante! ¡Es hermosa! ¡Bueno, en fin! ¡Hola a todos! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Yo! ¡Oh, vamos! ¡Debes ser Maya! ¡Sí! ¡Soy el director de la escuela! ¡Ven, te mostraré! ¡Oh, bien! ¡Gracias! ¡Esto es tu nuevo salón! ¡Estoy seguro de que lo disfrutarás y te sentirás en casa! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Hay mucho espacio! ¡Oh! ¿Una litera? ¡Siempre he querido dormir arriba! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es genial! ¡Oh! 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 ¡Tu cama es esa! ¡Ok! ¡Sí! ¡Oh, guau! ¡Ok! ¡Veamos! ¡Oh, no! ¡No es! ¡No es bonito para nada! ¿Cuándo fue la última vez que alguien usó esta cama? Bueno, aún así. Podría ser peor. ¿Ah? ¡Llegaré tarde! ¡Buenos días, clases! Déjenme presentarles a la nueva alumna Maya. ¡Hola a todos! ¡Esto sí que es un horror! ¡Bien! ¡Ella será nuestra nueva compañera! ¡Ahí tienes! ¡Estoy seguro de que les gustarás! ¡Ve y toma asiento! ¡Gracias! ¡Hola! ¡Mi nombre es Maya! ¡Claro que lo es! ¡Hola! ¿Puedo sentarme contigo aquí? ¡Lo siento! ¡Reservado! ¡Vaya! Bueno... ¡Hola! ¿Puedo? ¡Reservado! ¡Está bien! Oye, Maya, ¿puedes sentarte aquí? ¡Vaya! ¡Gracias! ¿O será que tan tonta puede ser? ¡No importa! ¡Vaya! ¿Eso es oro de verdad? ¡Eso no es tuyo! ¡Ok! ¿Pero qué? Se supone que es... ¿Qué es esto? Quiero decir, ¿para qué lo usas? Así es como lo usas. Lo lees. ¿Leer? Todavía no me hace ningún sentido. No lo toques, te arruinarás. ¿Qué le pasa a mi libro? Maya, no necesitas esto. Todo lo que necesitas es una laptop. Esto es para ti. Eh... Pero nunca he usado una MacBook. Nunca uso una MacBook. No es un problema. Tengo mi propio PC vieja con Windows. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Qué demonios! Está bien. Ahora solo hay que encenderte. ¡Hurra! De acuerdo. Esperemos. ¿Qué? ¿Empezaron tan rápido? ¿En serio? ¿En serio? ¡Oh, pobrecita! Queda un minuto, niños. ¡Aquí vamos! ¡Ya casi! ¡Casi! ¡Hurra! Finalmente está hecho. Puedo empezar ahora. Bien, clases. Terminamos. Muéstrenme lo que hicieron. ¡Es bueno! ¡Felicidades! Ok. Siguiente. ¡Se está moviendo! ¡Esto es rápido! ¡Bravo! ¡Sí! Necesito hacer algo rápido. Rápido, Maya. Rápido. Piensa en algo. Haz algo. ¿Y tú qué hiciste, Maya? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No ahora, por favor! Ella no puede hacer nada por sí misma. Cierto. ¿Qué pasó? ¡Tienes un cinco! El primer cinco de mi vida sigue siendo un logro. Me siento tan diferente aquí. ¡Hola, mamá! ¡Hola, Maya! ¿Cómo estás? ¿Cómo es la nueva escuela? ¿La comida? ¿Cómo es? ¿Qué tal el clima? Escuché que tienes lluvia, ¿verdad? ¿Hiciste nuevos amigos? Sí, todo está bien. Tengo un... ¡Oh, lo siento! ¡Adiós, mamá! ¡Lo siento! Lo siento. A veces soy tan torpe. Como sea, soy Chris. Hola, Chris. Soy Maya. Tu estilo es muy único. ¡Sí! Bien. El caso es que soy nueva aquí. Acabo de llegar. Este lugar es muy agradable. ¡Te va a gustar! ¡Oh, lo siento! Tengo que irme. ¡Nos vemos luego! Sí, es un lugar muy agradable. ¡Hola, chicas! ¿Todavía está aquí? ¿Por qué no me aceptan? ¿Es todo cuestión de dinero? Realmente pensé que serían más agradables. ¡Hola, niños! Hoy tenemos un experimento. Hay que trabajar en parejas. ¡Oh, pero no tengo con quién trabajar! Lo siento. Llego tarde. ¿Puedo pasar? Sí. ¡Claro, Chris! ¡Pasa! Gracias, profe. ¡Hola, Chris! ¡Venga a sentarte! ¡Oh, Maya! ¿Qué está haciendo? Me alegro de verte. ¡Hola, Chris! Hoy clase se les asignará a encontrar una nueva fórmula para hacer que una planta pase de esto a esto. Bien, comencemos. ¿Estás seguro? Espera, espera, espera. Él es tan lindo conmigo. Queda un minuto. ¡Tenemos que darnos prisas! ¡Sí! Incluso yo no sé cómo hacer una planta así. ¡Sí! ¡Somos el mejor equipo! ¡No lo creo! ¡En trabajo! ¡Veremos que tan buen equipo son después de esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Enviar! ¿Oh? ¡Oh! ¿Qué? ¿La chica nueva con Chris? ¡Ya verá! ¡Tres, dos, uno! ¡Ajá! ¡Oh! ¿Dónde está ella? ¡Oh, ja! ¡Sí! ¡Esto es estupendo! ¡Y las hojas son tan geniales! ¡Quita esta cosa! ¿Qué estás haciendo con Chris? Es mi compañero en ciencias. ¿Por qué le hiciste eso a nuestro proyecto? ¿Proyecto? ¡Dame eso! Nunca serás una de nosotros. Pero yo no... Yo... ¡No puedo! ¡No quiero hacer esto nunca más! ¡Drama! Eso fue estúpido, Kitty. ¿Qué? Estaba bromeando. Ella es solo una llorona. No entiendo por qué todos son tan malos conmigo. Estar en esta escuela era mi sueño. Pero ahora es una pesadilla. ¡Llamaré a mamá! ¡Quiero ir a casa! ¿Hola? ¡Oh, mamá! ¡Soy yo! ¡Te amo, mamá! ¿Maya? 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 ¿Estás ahí? ¿Maya? ¿Maya? ¿Un concurso? ¿Para la reina de belleza? ¿Puedo participar? ¡Puedo! Tal vez esto es lo que necesito para gustarles. ¡Especialmente si consigo vencerla! ¡Nunca olvidaré lo que ella me hizo! ¡Finalmente ella está dormida! ¡Definitivamente voy a ganar este concurso! Estoy segura de que tiene algo para el concurso que puedo usar. Tiene tantas cosas. A ella no le importará. Seré la más hermosa del concurso. ¡Y entonces todos me querrán! ¡Guau! ¡No debo despertarla! ¡Veamos si funciona! ¡Guau! ¡Funciona! Ok. Veamos qué más puedo hacer para ponerme más bonita. Sí, su maquillaje elegante es el último toque que necesito para ganar. ¡Vamos a empezar! Y oro, déjalo. ¡Oh, guau! Siempre he querido usar este maquillaje elegante. Ahora tengo la oportunidad. Vi este en TikTok. Solo un poco aquí y allá, allá. Sí, no olvidemos de ahí. Y para los ojos. Ahora veamos el resultado. Bueno, ahora tengo que hacer todo el look en esta lámina. Tiene que ser perfecto. Sí, terminé. Esto me hará la chica más hermosa de la escuela. Ahora a tocar suavemente para que pueda quedarse. Bien, vamos a ver. ¡Guau! ¡Cuánto brillo! Ahora un último toque. Ahora bien, ¿cuál podría ser la elección perfecta? Sí, es el indicado. ¡Guau! Ahora parezco rica. No puede ser como una de nosotros. Bla, bla. Oh, por favor. Uno, dos, uno, dos. ¡Bienvenidos todos al concurso de belleza anual de la Escuela Elegante! ¡Guau! ¡Guau! ¡Sí! Me gustaría presentarles a nuestras concursantes, que incluyen a la cargadora del año pasado, Kitty, y a Maya, la chica nueva. Buena suerte. Sí, gracias. La necesitarás. Ella nunca tendrá oportunidad, ni siquiera la más mínima. Esa le enseñará a no meterse conmigo y con mi vida. Maya, quiero ser tu amiga. Y esta es mi forma de demostrarlo. Oh, de acuerdo. Perfecto para ti. Gracias, supongo. ¡Guau, chicas! Se hicieron amigas. Estoy tan feliz por eso. Ok, voy a disfrutar del espectáculo. Buena suerte, chicas. A todos nuestros amigos. Aquí no podríamos hacer nada sin ellos. Gracias, también a nuestros patrocinadores y a todos los demás, que contribuyeron al concurso. ¡Que empiece el espectáculo! ¡Guau! No puedo creer que crea que tiene una oportunidad. Yo siempre soy la lombiana. ¡Asombró! Siempre me aman. Ya verá. ¡Guau, guau, guau! Concéntrate, Maya. ¿Aquí está ella como viva? ¡Ups! ¡Oh, pobre chica! Tenemos una ganadora. Muévete un poco, Maya. Nuestra ganadora es... ¡Kitty! ¡Guau! ¡Kitty! 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 Aquí tienes, Kitty. ¡Otra vez! ¡Kitty! 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 Sí, Kitty. O hacer algún TikTok. Tal vez el próximo año. El año que viene, sí. Amo a Kitty, pero quiero apoyar a Maya. Vamos a ver. Espera, ¿qué? Necesito hacer algo. No es justo. Pero, ¿vi bien? Sí, vi bien. Esto es indignante. No puedo permitir que esto suceda. ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Director! Creo que... ¡Tranquilo! ¡Oh! ¿De verdad? ¡Sí! ¡Vete! ¿Qué es esto? ¡No te ganas de esto! ¿Qué está haciendo? ¡Devuélvelo! ¿Qué? Pero... Me ocuparé de ti más tarde. Estoy triste, pero supongo que está bien. Uno, dos, uno, dos. Todos tenemos una nueva gran riqueza. ¡Vaya! ¿Yo? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Felicidades! ¡Muchas gracias! ¡Yo creí en mí misma! ¡Oh! ¡No puedo creer lo que me están haciendo! ¡Ella no se merece la corona! ¡Ok! ¡Adiós, Kitty! ¡Adiós, Kitty! ¡Pero no puedo creerlo! ¡Maya! 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 ¡Muchas gracias a todos! ¡Maya! ¡Maya! ¡Se arrepentirá de esto! ¡Felicidades, Maya! ¡Gracias! ¡Estas son para ti! ¡Oh, vaya! ¡Son sorprendentes! ¿Quieres tal vez un poco de café esta noche? ¡Por supuesto! ¿Por qué no? ¡Hala, hala! ¡Oh, sí! ¡Ok! ¡Atención todos! ¡Dije atención! ¡Bien! ¡Estamos comenzando el programa de intercambio para ustedes! ¡Y el participante será... ¡Oh, sí! ¡Serás tú! ¡Sí! ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡Wow! ¡Ah! ¡La casa es enorme! ¡Wow! ¡Estoy tan emocionada de conocer al dueño! ¡Oh! ¡Esto es real! ¡Los árboles de dinero sí existen! ¿Está perdida, señorita? Bueno, pues bueno, soy del... Señorita, le estoy pidiendo que se... ¿Qué está pasando? ¿Quién? ¡No puede ser! ¡No puedo creerlo! ¡Es Scott! ¡Oh, qué! ¡Dije bienvenida! ¡Dame cinco! ¡Lo siento! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Oh, wow! ¡Wow! ¿Se abrió, señorita? ¡Defensa personal! ¡Oh! ¡Buen tiro, señorita! ¿Estás bien? Aquí está mi abrigo. ¡Oh, te estás divirtiendo! ¡Vamos, te enseñaré todo! ¡Sí, pueden irse! ¡Yo estoy bien! ¡Esta es una de mis habitaciones favoritas! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Estás soleado! ¡Baño de sol de fin de semana! ¡Genial! ¡Esto te va a gustar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La mejor habitación de todas! ¡Estoy enamorado de esta casa! ¡Wow! ¡Ah! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Ah! ¡Buen provecho! ¡Ew! ¡Mmm! ¡Señorita! ¡Señor bro! ¡Buen provecho! ¡Mmm! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Estás seguro? ¡Esta es mi especialidad! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ok! ¿Cómo me como esto? ¡Oh! ¡Mmm! 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 ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Vamos! ¿Cómo es esto posible? ¡Oh! ¡No! ¿Lo tengo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Estos palillos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oye bro! ¡Comencemos el espectáculo! ¡Mmm! ¡Jum! 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 ¿No podemos simplemente comer? ¡Oh! ¡Ah! ¡Jum! ¡Oh! ¡Jum! ¡Jum! ¡Ups! ¿Qué tal la pizza? Oh, gracias a Dios, la pediré No, nuestro avión está listo ¿Qué? ¡No puede ser! Estamos en Italia Italia tiene la mejor pizza, ya sabes ¡Genial! ¿Estoy en el cielo? ¡Guau! ¡Es hermoso! ¡Oh, cielos! ¡Guau! Señorita, ¿qué está haciendo aquí? Oh, encontró mis limpiadores, gracias ¿Qué quiere decir? ¡No puede ser! ¿Qué está pasando aquí? Ok, puede pasar ¡Siguiente! ¿Qué? ¡Oh, oh! ¡Pero no tengo nada de dinero! No, no es suficiente ¿No es suficiente? ¡Siguiente! ¿Qué tienes, señorita? Disculpe, ¿me dejaría entrar, por favor? ¿Qué? ¡No! ¡De ninguna manera! ¡Por favor! ¡No! ¡Fuera! ¡Esta escuela es solo para gente rica! ¡Defensa personal! ¡Guía! ¡Oh! ¡Ah! ¿Se encuentra bien? ¡Oh! ¡El camino está libre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo peor estaba por venir! ¡Oh! ¡Estoy aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Cómpralo! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué? ¿Chicos? ¿Pero honesto? ¡Vaya! ¡Guau! ¡Es ella! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esas horribles fotos me salvaron! ¡Amo a los paparazzi! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Cielos! ¿Cómo hago que se fije en mí? ¡Oh! ¡Eres nueva aquí! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¿Has visto Forbes hoy? ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Lo siento mucho! ¡Vamos! ¡Es tarde! ¿Qué? ¡Oh! ¡Jamás lavaré mis manos! ¡Oh! 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 ¡No mocos en la escuela de ricos! ¡Oh! ¡Es el mejor! ¡Bien! ¡Lo seguiré en Instagram! ¡Oh, Marty! ¡Eres tan guapo! ¡Debo conseguirlo! ¡Esta ropa! ¡Oh! ¡Eso es lo que necesito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡No puedo creerlo! ¡Marty espera un cambio de imagen espectacular! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! 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 ¿Y qué piensas ahora? ¡Guau! ¿Ahora sí está lista, señorita? ¡No! ¡Atras! ¡No! 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 ¡Hola, lindas! ¡Oigan, efectivo! ¡Oh, qué pena! ¡Todos me obvian! Los que odian siempre odiarán. Confía en ti siempre. ¡Oh, eres increíble! ¡Wow! ¡Eres genial! ¡Eres increíble! ¡Hola! ¿Qué? ¡Por favor, dame tu autógrafo! ¡Eres genial! ¡Puedo tener tu autógrafo! ¡Oh, ahora no! ¡Espera, espera! ¿Qué? ¡Oh, sí! ¡Por favor! ¿Sabes qué hacer? ¡Por supuesto! Disculpen, por favor, voy a mejorar esto para ustedes. ¡Oh, es él! ¡Es él! ¡Increíble! ¡Vaya! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Oh! 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 Nada puede detenerme. ¡Sí! ¡Oh! ¡Y pensaba comprar ese diamante! ¡Oh! ¡Esto es tan lindo! ¡Oh! ¡Señorita! ¡Oh! ¡Oye! ¡Hola, Jess! ¡Oh! ¡Sí! ¡Hola! ¡Odio estos saludos de rapero! ¡Diviértete! ¡Qué vergüenza! ¡Necesito comida! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Iu! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Iu! ¿Es comestible? ¡Ah! ¿Quién come esto? ¡Ah! ¡Mi favorito! ¡Ja, ja, ja! ¡Uu! ¡Pero quiero comer! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso se ve delicioso! ¡Ah! 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 ¡Esto es comida de verdad! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Buen apetito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hola, Jess! ¡Ah! 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 ¡Cielos! ¡Lo siento mucho! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! 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 ¿Viste eso? ¡Lo asumiré! ¡Sí! ¡No! ¿Cómo pueden ser tan malos? ¡Ah! 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 Estoy harta. No pertenezco aquí. Me voy a casa. ¡Ah! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Ja! ¡No! ¡Hogar dulce hogar! ¡Hola! ¡Oh! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Te mostraré el lugar! ¡Oh, cielos! ¡No puedo llegar tarde! ¡Puente la ropa! ¡Ay, la bolsa! ¡Y el refuerzo! ¡No olvides la llave! ¡Oh, no! ¡Lo siento, mamá! ¡Te veo luego! ¡Deben tener cafeína en la sangre! ¡Vamos a hacer los perlados y frescos, mi bebé! ¡Y ya casi! ¡Estoy aquí! ¡Oh, no! ¡Es una prueba! ¿Una prueba? ¿Qué quieres decir? ¡La prueba comenzará en un minuto! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo pude haberme olvidado de la prueba! ¿Dónde está ese acordeón? ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Necesitamos un disfraz para esto! ¡Genio! ¡Ahora lista para la prueba! ¡Oh, guau! ¡Esto es genial! ¿Qué estás haciendo, Rachel? Haciendo la prueba, señorita. ¡De acuerdo! ¡Continúa! ¡Segura por hoy! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso asusta! ¡Buenos días, alumnos! ¡Es hora de una prueba! ¡¿Qué? ¡Otra prueba! ¡Tengo que conseguir ayuda! ¡Mi teléfono! ¡Bien! Coloca el teléfono aquí. Dibuja una línea alrededor del teléfono. ¡Ajá! ¡Forma perfecta! ¡Hurra! ¡Lista para la prueba! ¡Un 10 es todo lo que aspiro a lograr! ¡No, no, no! ¡Sin cuadernos, señorita! ¿Cómo voy a obtener un 10 sin acordeón? ¡Adiós, teléfono! ¡Oh! ¡Esa es una idea! ¡Es hora de ponerse astutos, gente! ¡Vamos! ¡Trabaja conmigo, pegamento! ¿Qué está pasando allá? ¿Qué es esto? ¡Mi mano! ¡Está atorada! ¡Todo se ve bien! ¿Ahora dónde estaba? ¡Eso estuvo cerca! ¡Bien! ¡Vuelve al trabajo ahora! ¡Aplica el pegamento en la carcasa del teléfono! ¡Pega los lápices de colores! ¡Excelente! ¡Hora de selfie! ¡Debo tener el ángulo correcto! ¡Está bien! ¡Sonríe! ¡Oh, oh! ¡Él está viniendo! ¡Parece un poco extraña! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Se enamoró! ¡El acordeón está de vuelta! ¡Ah, ok! ¡Bien, bien! ¡Está bien! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Hola, señor Jota! ¡Esta es tu última oportunidad! ¡Lo que sea! ¡Esta es tu última oportunidad! Necesito un pequeño refrigerio. ¡Qué fresco! ¡Oh! ¡Tengo una gran idea! Solo necesitamos un marcador y la clave de las respuestas. ¡Solo grábalo en la botella! ¡Ojalá hubieras sabido ese truco antes! ¡Ahí tienes! ¡Ahora siéntate ahí hasta que te necesite! ¡Oh, viejo! ¡Tengo sed! ¡Oye! ¿Puedo tomar un sorbo? ¡Claro que sí! ¡Tómala! ¡Gracias! ¡La cola es mi favorita! ¡Déjame ver esa botella! ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Mira lo que tenemos aquí! ¡Pero cómo se puede hacer hasta allí! ¡Haciendo trampa, ¿verdad? ¡Detención! ¡No, por favor! ¡Finalmente! ¡Tiempo de descansar! ¡Guau! ¡Avalancha! ¡Au! ¡Oh, caray! ¡Ahora tengo que ordenar mi casillero! ¡Muy bien! ¡Unas bolsas de papel de colores e imanes resolverán esto! ¡Piega la bolsa de papel con el imán! ¡Otro por aquí! ¡Guarda las cosas en la bolsa! ¡Bolígrafos y lápices también! ¡Muy lindo, eh! ¡Marie Kondo estaría orgullosa de mí! ¡No puedo esperar a ver el resultado de la prueba! ¡Tu prueba, Rachel! ¡Gracias, señor Jota! ¿Qué? ¿Un uno? ¡Pero cómo! ¡Estoy condenada! ¡Oh! ¡Sé el truco para cambiarlo! ¡Un trazo aquí y uno pequeño allá! ¡Estoy tan orgullosa de mí! ¡Dame eso! ¡Detención! ¡Dos horas de detención! ¡De ninguna manera! ¡Esto es demasiado aburrido! ¿Qué hago? ¡Los bolígrafos son aburridos! ¡Estoy tan aburrida! ¡Vaya, qué desastre! ¡Vamos a engraparlos entonces! ¡Mira estos lindos clips! ¡Oh, el señor elefante quiere ayudar! ¡Córtalo! ¡Lindo, pero no lo suficientemente bonito aún! ¡Oh, no! ¡Sigue siendo aburrido! ¡Los caramelos harán la magia! ¡Oh, sí! ¡Paleta diminuta y una pistola de pegamento! ¡Esparce el pegamento en la paleta! ¡Ahora pega el clip! ¡Muy bonito! ¡Como magia! ¡A continuación, lápices! ¡Hagamos los elegantes! ¡Sostén el lápiz así! ¡Pon un poco de silicón caliente en su extremo romo! ¡Asegúrate de poner suficiente cantidad! ¡De acuerdo! ¡Ahora pega los lindos dulces! ¡Oh, muy linda papelería! ¡Me encanta! ¡El último! ¡Hagámoslo más brillante! ¡Aplique el pegamento de nuevo! ¡Ay! ¡Y ahora la nieve brillante! ¡Vierte la brillantina sobre el pegamento! ¡Oh, fabuloso! ¡Oh, fabuloso! ¿Qué tal más colores? ¡Oh, sí! ¡Hada madrina del cielo de los unicornios! ¡Esto es tan bonito! ¡Hora de dibujar! ¡Una pequeña cabeza sonriente para ti! ¡Ah! ¡Oh, bummer! ¿Dónde puse el sacapuntas? ¿Y esas en mi bolso? ¡Vaya, qué tonta soy! ¡Por supuesto que sí! Bueno... ¡Impresióname, señor sacapuntas! ¡Gira, gira, gira, gira a filas! ¡Ah, maravilloso! Ahora volvamos a los negocios. ¡Hecho! ¡Pon algunos colores! La pintura de acuarela funcionará perfectamente para mi obra maestra. ¡Está bien! ¡Oh, no! ¡Mi dibujo! ¿Qué tengo que hacer? ¡Oh! ¡Vaya, ya sé! No te preocupes, solo pégalo con cinta adhesiva. Dale la vuelta y pégalo de nuevo al anillo. La taza de limpieza va en el anillo. ¡Agradable! Cuando hayas terminado con el cepillo, simplemente sumérgelo en el agua. ¡Y sécalo en una taza aparte! ¡Tengo que empezar a estudiar para el examen! ¡Mamá va a estar feliz con este! ¡Oh, es geometría! ¿Hacer un círculo? ¡Pan comido! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso no parece un círculo! ¡Debe haber otra manera de hacer un círculo! ¡Lápiz y tijeras! ¡Pega el lápiz en una mano de las tijeras! ¡Sujétalo con cinta! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Coloca las tijeras sobre el papel! ¡Y mueve el papel hasta que obtengas un círculo! ¡Hermoso círculo! ¡Buen trabajo, equipo! ¡Hacia adelante! ¡Oh! ¡No soy fanática de la aritmética, pero tal vez! ¡Y trátate primero! ¡Conozco la herramienta correcta! ¡Una taza! ¡Dos tazas! ¡Tres tazas! ¡Cuatro tazas! ¡Cinco tazas! ¡Eso es genial! ¡Tengo todas las operaciones básicas! ¡Vamos a hacerlo! ¡Finalmente todo listo! ¿Puede mirar por dónde va, señor J? ¡Ahora tengo que organizarme de nuevo! ¡Todo este lío! ¡Oh! ¡Sé lo que puede ayudarme a organizarme! ¡Impresora de etiquetas enjollada! ¡Sí! ¡Enciéndela! ¡Escribe la etiqueta e imprime! ¡Aquí viene! ¡Las etiquetas están listas! ¡Y prepara tus clips de carpeta también! ¡Ya puedo relajarme! ¡Explica eso! ¡Oh no! ¡Los niños de hoy en día! ¿Ves que puedes detenerme? ¡Ay no! ¡No puedes! ¡Sí! ¡La superficie perfecta para el arte de las etiquetas! ¡Quédate quieto! ¿Quieres? ¿Qué fue eso? ¡Estos niños siempre traman algo! ¡Eso estuvo cerca! ¡Qué calor hace aquí! ¿El aire acondicionado no funciona de nuevo? ¡Vaya! ¡Buena idea! ¡Muévete! ¡Necesito espacio para mi invento! ¿Hay algo que la cinta adhesiva no pueda hacer? ¡Pega el otro extremo aquí! ¡Jálalo hacia abajo! ¡Te compraste un abanico de papel! ¡Agradable y ventoso! ¡Eso está mejor! ¡Qué aburrido! ¡Nada que hacer! ¡Tal vez algo en mi bolso pueda animarme! ¡Vamos a ver! ¿Un bolígrafo inquieto? ¡Guau! ¡Genial! ¡Échale un vistazo! ¿Color elegante? ¡Guau! ¡Y mal! ¡No se cae ni cuando lo sacudes! ¿Qué más puede hacer esto? ¡Bien! ¡Parece un revólver! ¿Qué pasa si le doy vueltas? ¡Guau! ¡Chicos! ¡Levita! ¡Es un revólver que levita! ¡Guau! ¡Ah! ¡Dejemos que duermo un rato! ¡Oh no! ¡Tengo un examen! ¡Oye, Pixi! ¡Ayúdame! ¡Necesito un soporte para mi teléfono! ¡Por supuesto! ¡Genial! ¡Quita este pelo del camino! ¡Colócal a fondo del teléfono debajo de la camiseta! ¡Ahora pon el teléfono en la funda! ¡Perfecto! ¡Estoy lista para la prueba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es coseno! ¡Mmm! ¡Ok! ¡Espera, Pixi! ¡Solo un poco más! ¡Nadie ve esto! ¡Ay, rápido! ¡Antes de que te vea! ¡Uno! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Otro uno! ¡Esto pasa cuando juegan demasiado videojuegos! ¡Increíble! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué es este ruido? ¿Qué está pasando? ¡Es peligroso, Rachel! ¡Apresúrate! ¡Muy sospechoso! ¡Oh, no! ¡Mmm! ¿Está todo bien? ¡Sí, sí! ¡Ya casi termino! ¿Y usted? ¡Mmm! ¡Casi lista, profe! ¡Ok! ¡Déjame ver! ¡Mmm! 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 ¡Oh, Dios! ¡Por favor, que sea diez! ¡Por favor! ¡Mmm! ¡Bien hecho! ¡Mmm! ¡Aquí está tu prueba! ¡Oh! ¿De verdad? ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Qué día! ¡Oh, no! ¡Ya es de mañana! ¡No! ¡¿Por qué? Tan cerca. ¡Me encanta este juego! Esta es la excusa perfecta para tocarla. Y ahora ella. ¡Ay, Dios mío! ¡Él es un verdadero sueño! ¿Qué? ¡Sí! ¡Puedes traerme un poco de agua! Estoy sedienta. Está bien. ¡Él es muy guapo! ¡Oye! ¡Es solo un juego! Bueno, no vamos a tener esa actitud. ¿Quieres irte? ¡Adiós! ¡Eso fue cruel! Este TikTok será viral, seguro. Ya es hora de que la gente se dé cuenta. ¡Los animales son amigos! ¡No comidas! ¡Oye! ¡De vegano! ¿Qué estás haciendo? ¡No! 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 ¡Mi teléfono! ¡Mi lámpara! ¡Los rompiste! ¡Lo siento! ¡No quise hacer eso! ¡¿De vegano?! ¡No me importa volverme vegana! ¡Ayer fuiste por Steve y ahora esto! ¡Estás loca! ¡Hola! ¡A ambas pareces gustarles! Parece que sí. ¿A cuál escogerás? ¿Tengo que elegir? ¡Pero él no es tu novio! ¡Eso no es asunto tuyo! ¡Ella es tan malcriada! ¿Qué vas a hacer? ¡Ya verás! ¡Hola! ¡Me asustaste, Steve! ¡Sandía, eh! ¡Oh! Yo también me hice vegano. ¿Oh, de verdad? ¡Guau! ¡Me encanta! ¡Gracias! ¡Es tan lindo! ¡Lo sabía! ¿Sabí? ¿Sí? ¡Oh, ok! ¡Me estoy sonrojando! ¡Eres tan linda! ¿Linda? ¡Pobres flores! ¿Sabes, Abby? Yo nunca cortaría una flor. ¡Oh, me muero de hambre! ¿Dónde está ella? ¡Oh, Steve! ¡Lo siento! ¡Llegué tarde! ¡Tenía algunas cosas de las que ocuparme! ¡No, está bien, Kitty! ¡Te traje flores! ¡Oh! ¡Oh, por cierto! ¡Ya pedí bistec para nosotros! ¡Me muero de hambre! ¡Espera! ¿Qué? Tomaremos una foto primero. ¡Ah, está bien, sí, claro! Déjame obtener el ángulo correcto. No, eso no es todo. Estás bloqueando un poco la luz. Se ve barato. Oh, no, no me gusta. ¡Quizás con rosas! Sí, eso es todo. ¡Vaya, Steve! ¡Mira! ¿Te gusta? ¡Guau! ¡Está hermosa! Está bien, comamos ahora. ¡Ah! Esta es mi oportunidad. ¡Es tan hermosa! ¿Ah? ¡Kitty, tu cabello! ¡Ay, no! ¡Eso es asqueroso! Puedo arreglarlo. No te preocupes. ¿Sabes qué? Lo siento mucho, Steve. Esto es tan vergonzoso. No te preocupes. Todo está bien, en realidad. Ah, solo quería decirte que eres tan hermosa como una flor. Eres tan bella como una flor. Eres tan linda y hueles tan bien. ¡Gracias! Sabi, tu diente... ¡Vaya! Solo un segundo. Todo mejor. ¡Oh, no! Esto no está para nada bien. ¿Steve? ¿Qué está pasando? Solo quería un poco de privacidad contigo. ¡Steve! ¡Vamos, vete! Ok, vamos. ¿Sí? ¿Va todo bien? Sí, cariño. Por supuesto. Nos vemos. No puedo creer lo lindo y amable que es. Déjame sacar todo esto. Ahí. Perfecto. Casi como yo. Es tan difícil comenzar con todas estas nuevas tendencias. ¡Oh! Estos libros son tan inútiles. ¡Oh! ¡Oh, Dios! No está roto. ¡Vaya, Steve! Hola, hermosa. ¡Hola! Pero, ¿qué? ¿Pasa algo? Tengo algo para ti. Esto es para tus TikToks. ¡Vaya! ¿Cómo supiste que necesitaba una lámpara? Siempre lo supe. Tengo que irme. ¡Gracias! ¡Salve el planeta! ¡Oh, Xavi! Estás aquí. Te estaba buscando. ¿Ah? ¿Qué estás haciendo? Oh, estoy haciendo un tren de TikTok. Es para conseguir más vistas. Oh, ¿quieres hacerlo conmigo? Sí, por supuesto. Bueno, es así. ¿Ves? ¿Ves? Bonito, ¿verdad? Oh, bueno. Si a ella le gusta. ¡Sí! ¡Agradable! ¡Genial! Vamos a publicarlo. ¡Sí! Espera un momento. Ella no puede publicarlo. ¡Mi otra novia lo verá! ¡Oh, no! ¡Tengo que hacer algo! ¿Ah? ¿Qué pasa, Steve? Estaba pensando... La luz aquí es muy mala y yo estoy... tan cansado y simplemente no quiero... ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Sabes? Simplemente no me gusta. ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahora tenemos que hacer otro! Xavi, no estoy seguro, pero... realmente no lo sé. Tal vez podríamos intentarlo en otro momento. Sí, claro. ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Mi teléfono! ¡Gracias! Lo haré por mi cuenta. Necesito tener más cuidado. ¡Esta foto de nosotros juntos! ¡Oh, Steve es tan lindo! ¿Y si la llamo para desearle buenas noches? ¡Oh, sí! ¡Oh, déjame solo! ¡Ahí, ahora! ¿Te gusta? ¡Sí, me gusta! ¡No puedo creer que hayas encontrado mis exactos! ¡Sí, bueno! Solo miré y... ¡Oh, no! ¡Steve! ¡Estamos en una cita! ¡Guarda tu teléfono! ¡Oh, es mi mamá! ¡Tengo que atenderla! Está bien, pero por favor no tardes demasiado. ¡Mmm! ¡Oh, tengo que darme prisa! ¿Por qué se demora tanto? ¡Nunca tardo demasiado! Solo unos segundos más y... ¡Oh! ¡Hola, Sabi! ¡Hola, Steve! ¡Sabi llamo para decirte buenas noches! ¡Oh! ¡Ya estaba durmiendo! ¿Estás durmiendo? Eh... ¿Está bien? ¿Quién duerme a las 8.30? Es que tuve mucho trabajo y estaba muy cansado. ¿Está todo bien? ¡Sí, es mi hámster! Está un poco loco. ¿Tienes un hámster? ¡Sí! ¡Me tengo que ir! ¡Adiós! ¡Oh! 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 ¿Otra vez? ¡Oh! ¡Oh! Lo siento, no te vi. Tal vez necesitas cambiar tus lentes, entonces. ¿Mis lentes? ¡Sí, así es, hermano! ¡Oh! 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 Tengo que esconderme. ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Shh! ¡Silencio! ¡No deben verme! ¡Espera! ¿Estás saliendo con las dos? ¡Pues sí! ¡Ja! ¡Hermano! ¡Eres un salvaje! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Eres tan mala! ¡Oh! ¡Así que ahora soy yo a quien culpas, eh! ¡Nefasta! ¡Aún así eres muy mala! ¡Vamos, Steve! ¡Deprisa! ¡Hola, Xavi! ¡Oh! ¡Steve! Yo traté de enviarte un mensaje. ¡Oh! Es una larga historia. Te la contaré más tarde, sí. Pero ahora tengo algo para ti. ¡Tarán! ¡Esas son las flores secas que quería! ¡Muchas gracias! ¡Oh! Ni lo menciones. ¡Ah! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Te veo luego! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Estoy tan emocionado de verte de nuevo! ¡Sí! ¡Te extraño mucho! ¡Sí! ¡Yo también! ¡Cuándo nos vemos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos de nuevo! ¡Mi! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Oh! Xavi, ¿puedo ayudarte? ¡Hola, Steve! ¡Vaya! ¡Cuántas cosas! ¡Tantas cosas! ¡Oh! ¿Eso es papel higiénico? ¡Oh, Dios! ¡Tengo que decírselo! ¡Sabí! ¡Ah! ¡Tu vestido! ¡Vaya! ¡Qué vergüenza! ¡Ja! ¿En verdad trajiste una planta? ¡Ah! ¡Sí! ¡Es para mi clase de biología! ¡Ah! ¿Qué estás escuchando? ¡Bien! ¿Quieres oír? ¡Oh! ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Bien! ¡Aquí tienes! ¡Ah! ¡La izquierda! ¡Ah! ¡Cierta! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Lista? ¡Oh! Bueno... ¿Sí? ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Solo déjame! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué estás viendo! ¡Pero me gusta! Realmente me gusta ella. ¡Ahora qué! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Me pregunto qué estás poniendo! ¡Ah! ¡Steve! ¿Estás bien? Así es solo que tengo que enviar este tonto mensaje de texto. ¡Oh, cielos! Eso estuvo cerca. ¡Jum! Por cierto. ¡Oh! ¡Este es tan lindo! ¡Ay! ¡Este es mi escritorio! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Me tengo que ir! ¡Oh! ¡Adiós, amor! ¡Oh! ¡Estas parejas son tan molestas! ¡Oh, como un sueño! ¡Pero él siempre tiene prisa! ¡En verdad me encantan tus TikToks! ¡Te ves tan bien! ¡Estás tan hermosa! ¡Y a todos les encanta! ¡Esto continúa! ¡No puedo dejar que trate así a Sabi! ¡Tengo que avisarle! ¡Ah! Creí que eras mejor, Steve. ¡Hola, Tom! ¡Hola, Kitty! Steve, tenemos que hablar. ¡Ah! ¿Hablar de qué? Steve, ¿sigues saliendo con dos chicas al mismo tiempo? ¡Sí! ¿Te das cuenta que tienes que elegir a una, ¿verdad? ¡Sí, Tom, lo sé! ¡Pero cómo puedo elegir cuando me gustan las dos! ¡Yo soy tu amigo! ¡Y te voy a ayudar! ¡Ahora pon atención! ¡No lo voy a repetir! ¡Pero qué diablos, bro! ¡Por un lado tenemos a Sabi! ¡Y por el otro a Kitty! ¡Ah! ¡Todavía no lo entiendo! ¿Qué te gusta de Sabi? ¡Bueno, ella es tan linda! ¡Excelente! ¡Linda! ¡Linda! ¡Ahí está! ¿Y qué hay de Kitty? ¡Es atractiva! ¡Y me gusta su traje rojo! ¡Muy bien! ¡Volvamos a Sabi! ¡Mmm! Sabi... Sabi es inteligente. ¡Muy bien! ¡Siguiente! ¡Cabello hermoso! ¿Qué es? ¡Y también me gusta su tatuaje! ¡Muy bien! ¡Siguiente! ¡Esto no puede ser cierto! Entonces solo te gusta su personalidad, ¿cierto? ¡Sí! ¡Parece que tienes razón! ¡Sí, parece que tienes toda la razón, hermano! ¿Qué? ¡No puedo creer esto! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo creer esto! Creo que es bastante obvio... Tal vez para ti, pero no para mí. ¡Oh, Sabi! ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Necesitaremos 30! ¡El evento es la próxima semana! ¿Qué? ¡Necesito algo de ayuda! ¿No crees que estoy ocupada? ¡Tengo asuntos que terminar! ¿Podemos hablar después? ¡Pero mamá! ¿Te traté de mi novio? ¿Un novio? ¿No recuerdas que tenemos objetivos, jovencita? ¡Un novio no es bueno para ti! ¡No! ¡No estoy hablando contigo! ¡Pero mamá! ¡Me gusta mucho! ¡Me gusta! ¡Te lo dije! ¡Un novio es una pérdida de tiempo! ¡No es bueno para ti! ¡Puedes ir a estudiar, por favor! ¡Pero mamá solo necesitaba hablar! ¡No me molestes con esas cosas de chicos! ¡No es solo una fase, mamá! ¡Él realmente me gusta! ¡Porque mi mamá siempre está ocupada! ¡Ella nunca me escucha! ¡Ella nunca tiene tiempo! ¡Y está lista! ¡No entiendo! ¡Le gusta mi carácter, pero no mi apariencia! ¡Tal vez ahora de un pequeño cambio! ¡Sí! ¡Puedo hacerlo! ¡Soy lista! ¡A ver! ¿Qué tenemos aquí? ¡Sí! ¡Maria! ¡Aquí voy! ¡No! 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 ¡No nos corta! ¿Dónde está? ¡Santos árboles! ¡Aquí solo tengo basura! ¡Ah! ¿Qué voy a hacer? ¡Literalmente tengo cero ropa! ¡Qué mala suerte! ¡Tal vez! ¡Tal vez podría pedir algo! ¡Ese será para los días de lluvia! ¡Ah! ¡Tal vez debería cambiar de zapatos cada dos meses! ¡Un poco más de efectivo aquí! ¡No crecen los árboles, sino debajo de ellos! ¡Ah! ¡Era para las plantas! ¡Ah! ¡Pero no tengo tiempo para eso! ¡Ahora es el momento de algunas matemáticas rápidas! ¡De acuerdo! ¡Esto servirá! ¡Bien! ¡Veamos! ¡Tienda! ¡Oh, no! ¡Esto es demasiado rojo! ¡Ah! ¿Qué hay de este? ¡Puede ser un poco demasiado flojo en la cintura! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Esto es demasiado! ¡Ah! ¡Esto es un poco mejor! ¡Ah! ¡Algunas libras de Britney están pasando! ¡Comprar! ¡Wow! ¡Oh! ¡Rápido! ¡Hora de maquillarse! ¡De acuerdo! ¡Comenzaré eliminando estas partes brillantes! ¡Necesito algo más atrevido! ¡Ok! ¡Bueno! ¡En la vida de toda chica llega el momento de tomar una dura decisión! ¡Eso es todo! ¿Cuál es el correcto? ¿Tal vez ese? ¡Ah! ¡Se ve algo débil! ¡Ah! ¡No! ¿Qué tal este? ¡Ah! ¡No! ¡Otro intento! ¡Y otro! ¡Mi brazo se ve como un flamenco artístico en este momento! ¡Oh! ¡Esa fue toda una racha! ¡Nónde me queda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sé dónde encontrar el perfecto! ¡Tengo que ser astuta! ¡Ella no está aquí! ¡Tiempo para mi operación especial! ¿Dónde pone su lápiz labial? ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Mmm! Tal vez aquí. Mis antenitas de lápiz labial emiten un pichino fuerte. ¡Ajá! ¡Sí! Misión completada. ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Bien! Déjame probarlo ahora. Espero que valga la pena. ¡Mmm! Aquí va. ¡Mmm! ¿Quién es esa chica? ¡Bien! ¿Ahora qué más? ¡Espero un segundo! ¡Eso servirá! Basta con poner un poco en el dedo y aplicarlo como sombra de ojos. Directamente en el párpado. ¡Genial! ¡Ah! Conozco otro uso para eso también. ¡Las mejillas! ¡Gran idea, Abby! ¡Oh! ¡Me parezco a mi mamá! ¡Tengo que hacer algo! ¡Lo sé! ¡Tengo algo especial aquí! ¡Oh! ¿Ven aquí? ¿Tú? Un viaje por los recuerdos. ¡Oh! ¡Nini, la estrella! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Vaya! ¡Todavía tengo estos! ¡Guau! ¡Sí! ¡Cuanto más brillo, mejor! Como dijo una vez un hombre sabio. Un complemento perfecto para mi sombra de ojos. Ahora no olvidemos el otro párpado también. ¿Qué? ¡Perfecto! ¡Sabi! ¿Mamá? Tengo que pagar por tus cosas inútiles, ¿eh? ¿Qué es este lío? ¡Ese novio te está distrayendo! ¡Limpia ahora mismo! De acuerdo, mamá. Voy a... El dinero está sobre la mesa. ¡Más te vale! Tú vienes conmigo. ¡Espera! ¿Mi lápiz labial? ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? ¡No toques mis cosas, jovencita! Lo siento. Olvídate de tu mesada, ¿eh? Nunca aprenden. Oh, oh. Mamá. Ella siempre es así. Al menos tengo ropa nueva. Estoy súper emocionada. Oh, increíble. Me veré como Steve quiere que me vea. ¿Hola? No necesito esto. Estoy lista. Otro hermoso día en la escuela. Conozco estas gafas. Son las gafas de Xavi. Tengo que encontrarla. Actúa normal, actúa normal. Él te notará. Vaya, te ves bien. Gracias. Oh, no. Oh, no. ¿Qué son estos? Bonita ropa. Parece que nos pusimos de acuerdo. No puedo creer que hayas cambiado tu cabello. Tal vez un poco. Tal vez igual. La mía es roja con rayas azules. ¿Y ahora tienes un tatuaje? Solo son mis notas de la clase de arte. Yo, yo, yo. Me tengo que ir. Es tan difícil ser popular. Todo el mundo quiere copiarme. Oh, esto fue tan vergonzoso. Me parezco a ella. Pero al menos, ¿eso significa que a Steve le gustan las chicas populares? Pero no es su estilo. Oh, de todos modos, necesito hacer algo. Oh, tengo una idea. Oh, tengo una idea. Algo que realmente me hará destacar. ¡Agradable, uno más! Ahora esa barriga. Metámonos la camisa. Mírame. Mucho mejor. Oh. Oh. ¡Aún me veo como ella! Tengo que hacer algo. Oh. Encontré un tesoro. He visto cosas peores. Servirá. ¡Zabi! Oye, To. Te estaba buscando. Encontré estas. ¿Son tuyas? ¡Mis gafas! Bien. Gracias. Sí, muchas gracias. Has cambiado. Sí, es solo una pequeña actualización. Sí, pero te pareces a cualquier otra chica de aquí. Sí, yo me tengo que ir. Hablaremos, eh, hablaremos después. ¿Está bien, Tom? Eh, hasta luego. Adiós. ¿Kitty? Ah, espera. Oh, wow. Oh, 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 oh. Has cambiado. Y tú también has cambiado. Ah, es para el partido de baloncesto. Vaya, eh, ¿y qué tal? Tengo algo para ti. Es para ti. Oh. Oh, wow. Es hermoso, nene. Espera, te lo pondré. Wow, Steve. Es tan hermoso. Me gusta mucho. Sí, es un collar único. ¡Eso es tan lindo! No puedo esperar para mostrarle a los niños de TikTok mi nuevo atuendo. Ellos lo adorarán. Y mozzarella. ¿Qué? ¿Ahora tienes el mismo collar que yo? Y me queda mejor. ¿Mismo collar? Sí. Y a mí me lo dio mi novio. A mí también me lo dio mi novio. Steve, por cierto. ¿Qué? ¿Qué Steve? Steve. Es Steve. ¿Qué? Pero Steve es mi novio. ¿Ves? Oh, estoy saliendo con él. ¿Cómo es? ¿Cómo es posible? Es solo una broma. Primero que nada, me robaste mi estilo. ¿Y ahora? ¿Quieres robarme a mi novio? Acabas de aprender a usar Photoshop. Ah, tal vez tú aprendiste a usar Photoshop. ¿Qué? Soy la chica más popular de la escuela. Soy la más inteligente. ¿A quién le importa? Solo quieres copiarme de nuevo. ¿Sabes? No tengo tiempo para esto. ¿Copiar? ¿Qué? Espera un segundo. ¡La lista! Oh, no. Los mensajes. El video. Oh, estaba escondiendo algo. ¿Fue él? No, no. ¿Yo? ¿De verdad está saliendo con dos chicas al mismo tiempo? No, no puedo creerlo. ¿Ah? ¿Tal vez sea Kitty? Ja. Xavi. De acuerdo. ¿Ah? Espera, Clark Kent. Necesitas una capa para esto. Es tiempo de un cambio de imagen, niños y niñas. Atleta en segundos. Ah, me quitaré estos. Hola, Kitty. Hola, Steve. Hola, ¿cómo estás? Oh, ahora estoy mejor. ¿Me vas a sacar? Sí, seguro. ¿A dónde quieres ir? Ah, quiero ir al bar y luego al cine. Y luego vamos a tener algo muy increíble. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Así que no quería creerlo, pero... ¡Estás saliendo con dos chicas al mismo tiempo! ¿Y sabes qué, Steve? Para mí, también es suficiente. Toma, el collar. No lo necesito más. Y estas cosas, tómalas. Porque soy la chica más popular aquí, ¿sabes? ¿Y qué pensará la gente de mí después de esto? ¡Lo sé! Te repetirás de esto. ¡Nunca volverás a jugar un partido! ¡Steve! ¿Cómo pudiste hacer eso? ¿Sabes qué? Tú... ¡Te devuelvo tu regalo! ¡Tómalo! ¡No quiero nada de ti! Pero, Xavi, yo... ¡No quiero más mentiras, Steve! ¿Puedo explicarte, Xavi? ¿Explicar qué? ¿Que eres infiel? No, yo realmente no quería lastimarte. Yo solo estaba confundido. ¿Confundido sobre qué? ¿Tu ropa? Para que íbieras un jugador de baloncesto y para mí eras un chico que se preocupaba por el mundo. Tienes razón. Yo... Lo arruiné. ¡Sí! ¡Te equivocaste! ¡Al igual que yo me equivocé al hacer esto para impresionarte! ¿Se trata de la lista? ¡Lo digo en serio! ¡Es una lista estúpida! ¡Sí! ¡Una lista estúpida! ¡Igual que tú! ¡Estúpido, Steve! ¡Estoy harta de ti y de esta peluta! ¡Me gusta tu cabello! ¡No me toques! ¡No te gusto! ¡No te gusta a nadie! ¡Toma esto! ¿Sientes eso? Mi corazón late por ti, Xavi. ¡Déjame en paz! ¡Buen trabajo, chico listo! ¿Cómo puedo hacerme esto? ¡Me siento tan mal! ¡Muy avergonzada! ¡Sin final feliz! ¡Ya no quiero estar aquí! ¡Savi! ¡Savi! ¿Por qué lloras? ¿Savi, estás bien? ¡Me acabo de enterar de que Steve estaba saliendo con Kitty y conmigo al mismo tiempo! ¿Tú ya lo sabías? Ah, sí, de hecho sí. Traté de hablar con él, pero no me escuchó. Él ha cambiado mucho. De hecho, no es el mismo Steve. ¡Él no merece ningún amigo! ¡No llores, Xavi! Creo que las chicas como tú son demasiado buenas para sujetos como Steve. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Sabes qué? Quiero ir al refugio de animales a adoptar un perrito. ¿Quieres venir conmigo? Solo mira qué lindas fotos. ¡Cachorros! Siempre estoy lista para ellos. Eres muy agradable, Tom. ¡Me gustas! Gracias. Tú también me gustas. ¿Es por eso que lo llaman amor de cachorro?